hermano cuídese del chimoso o la chimosa lo peor es un hombre chimoso dice la palabra que el chimoso aparta a los mejores amigos porque un jevi trae que tiene un chimoso te viene hablando mal de otro y dice no pero usted sabe como mata usted un chimoso cuando venga con el chimo y dice no vamos a buscar al hermano o a la hermana para que tú me lo digas delante de ella o delante de él no que espérate que no que no te dice una cosa a ti y le dice una cosa a ella para que usted le choque era tú sabes que la hermana fulanita eso es ella hacía sábado la hermana perencia esto es que la zaparón ahora el que le gusta el can y el que le gusta el chisme quiere más dame más dame más alimenta me sigue que más la hermana no pero ya yo nada más se atahí pero tú no sabes maná no yo no sé maná ay no pues tú no tenás porque la que le llevaron el chisme más chimosa que la que llevó el chisme quiere más pero el que no es chimosa no conmigo no pertene más a mí no venga con eso a mí no aguántese ahí no 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 Gracias por ver el video.